¿Qué es la elección intermedia del 2021? ¿Qué es la elección intermedia del 2021? No puedo afirmar el futuro, nadie lo conoce. No puedo afirmar si va hacia un lado o al otro. Yo creo que está en riesgo. Eso es lo que sí estoy convencido. Y me parece que para los mexicanos lo que está muy problemático es algunos sectores, particularmente Pemex, que representan un riesgo muy serio para la economía, para la estabilidad y para el nivel de vida de la población. ¿Qué hacer frente a eso como ciudadanos? Porque ya hablamos que los partidos no están asumiendo, los opositores no están asumiendo un papel importante. ¿Qué hacer como ciudadanos? La opresión, lo tenemos que reconocer a los hombres, han tenido una opresión de parte de los hombres, históricamente. Segundo, hoy en la actualidad vivimos condiciones que son inaceptables para las mujeres. En Chiapas siguen vendiendo a las muchachitas y haciendo comercio con ellas. Situaciones muy dolorosas, muy inaceptables. Y luego, si uno dice, oye, ¿y los feminicidios y esta marcha a qué se debe? Bueno, se han multiplicado, se han más que duplicado las muertas menores de edad, de menos de 15 años, de 6 años, se han más que duplicado en los últimos 4 años. O sea, hay un sentimiento real de falta de protección, de falta de cuidado, de atención, de las demandas, de las necesidades reales de seguridad y un crecimiento de los homicidios y del maltrato a las mujeres que hay que combatir. A ver, estás llegando justamente a donde queríamos llegar. ¿Por qué el gobierno y el propio presidente son apáticos a este tipo de asuntos al nivel de generar este gran movimiento del lunes 9? Bueno, yo creo que el movimiento se genera por los problemas que está viviendo. Porque el que digan, oye, detuvimos a un homicida, ¿y qué pasa con los mil homicidios que se cometen al año? Así es. ¿Qué pasa con los 900 y tantos que quedan sin resolver? Tenemos un índice de impunidad del 95% o más y muchos de los delitos, muertes, homicidios, ni siquiera son investigados. ¿Cómo no se van a irritar, molestar y exacerbar ante ello? Por supuesto que sí. Acaban de matar a tres estudiantes en Puebla. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No puede ser. ¿Pero por qué la apatía del gobierno y del presidente? O sea, no hay una respuesta ni siquiera solidaria, elemental. No hay. Lamentablemente no. Yo creo que eso exacerba el problema porque le atribuyen caracteres políticos a algo que es totalmente social, humano, natural. Yo creo que es una apreciación incorrecta la que están teniendo. ¿Qué es lo que está haciendo que caiga de manera estrepitosa la popularidad y la aceptación del gobierno y del presidente? Me parece que son varios factores. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el crecimiento de la violencia, particularmente con quienes están menos protegidas, que son las mujeres. Otra, la falta de cumplimiento de algunas ofertas. Por ejemplo, se dijo, se van a crear 30 millones, una cosa así, de becas. Y el otro día dijeron, solo llevo 11. Bueno, va la tercera parte. Claro. Y eso provoca obviamente un desencanto. Y luego algunos problemas no se han solucionado o se han agravado. Por ejemplo, el crecimiento económico y la falta de empleo que van de la mano. ¿Qué está pasando en el caso del gabinete? Tú has sido integrante del gabinete en distintas ocasiones. En tres ocasiones. Conoces bien cómo operan estas cosas. ¿Por qué ya todo mundo hablamos de los floreros? ¿Por qué no hay aquellas conferencias donde un secretario de Estado daba la cara? Y hoy todo tiene que ser prácticamente observado por el presidente y ordenado por el presidente. ¿Ya no son como eran antes los secretarios de Estado? Mira, yo me formé en una cultura en donde hasta los presidentes más autoritarios escuchaban. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que Echeverría fue un presidente con mucho poder. Sí, muy autoritario. Muy autoritario. Bueno, yo era subdirector de inversiones públicas. Trabajaba con don Fernando Iriar, que era director. Un día, en varias ocasiones, tuvimos problemas y le encargaba a Iriar que revisáramos las cosas. Las revisábamos. Y en varias ocasiones dijo, a ese señor lo tengo que quitar. Le encargo que hagan un programa que valga la pena y que lo arregle. Y me proponen quiénes van a ser los que se puedan encargar y sacar bien las cosas. Hasta en esas circunstancias. Hasta con esos personajes. Pero hoy no es igual. Hoy no. Por supuesto que no es igual. Por eso lo destaco. Y pongo una gente que se dice, oye, fíjate que no. ¿Qué pasa con estos secretarios de Estado? No los escuchan o no hacen nada. La economía está mal, la inversión está mal, la creación de empleos está mal. Mira, voy a decir algo que es muy trillado. Un gobierno vale tanto como el equipo que lo integra. Y se necesitan cuando menos dos características para que un secretario pueda cumplir con su tarea de manera razonable. La primera es que conozca el sistema, que conozca su materia. Como decía Lincoln, yo busco gentes más inteligentes que yo y que sepan más que yo. Que puedan encargarse del trabajo. Y la segunda es que tengan el valor y la decisión, el valor civil y la decisión de decir su verdad. Si el objetivo es tratar de quedar bien con tu jefe y no quedar bien con el país, vas mal. Vas mal. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando.